Voy aquí en el campo de texto que dice escribir mensaje Si yo escribo algo aquí lo que sea y presiono el botón no pasa nada Así que ahora yo tengo que trabajar con este botoncito de aquí Para que yo pueda cargar al Firebase y el Firebase me regrese una respuesta y se cargue a nuestro chat que está visible Ahora yo me voy a la disposición chat Y en ella yo tengo el botón de enviar Así se llama nuestro botón que tiene una palomita o más bien dicho como un avioncito Así lo nombramos y nos vamos a traer el primer bloque que dice click Lo ponemos por aquí abajito Y ahora lo que voy a hacer es algo parecido a nuestro botón listo Si recuerdan como cargamos nuestro nombre Bueno voy a traerme una pieza de control y es el bloque de sí Que es una condición lógica, nos lo traemos por aquí Y su condición va a ser idéntica a la del botón listo En lógica nos traemos este bloque de igualación Se lo ponemos por aquí Y lo vamos a cambiar a la segunda sección que viene siendo el de que no es igual Ahora nos vamos a traer un bloque de campo mensaje Y va a ser el texto Vamos a buscar el texto Este de aquí texto Se lo ponemos por aquí Y nos vamos a traer un bloque de texto vacío Están a mero arriba de la sección texto A mero arriba Y nos lo tenemos por aquí Esto nos va a ayudar, esta condición nos va a ayudar A que nos envíe un mensaje vacío Nos vamos a montar de una vez nuestro bloque sí Presionamos el cuadrito azul Arrastramos el sí no Y vamos a agregar un notificador Nos vamos al notificador Y nos traemos el de mostrar alerta Que ya hemos trabajado con el A ver, lo arrastro Aquí está Mostrar alerta Ahora nos traemos un bloque de texto Nos vamos a texto Y a mero arriba está nuestro bloque de texto Se lo ponemos por aquí Y le vamos a escribir Escribe un mensaje A ver Voy a borrar esto para probar la parte de si no Cuando yo borre todo y yo presione el botón de enviar Me sale la notificación Porque no tengo nada escrito Es lo que quiere decir este bloque vacío Cuando yo presione el botón enviar Lo primero que quiero hacer es Ocultar el teclado para que no me salgan errores Así que yo voy a la screen 1 Y Arrastramos para abajo Y buscamos este bloque morado Que se llama ocultar teclado Y se lo pongo primero Esto para evitarme errores Y ahora vamos a arrastrar un bloque De Firebase Nos vamos en la sección de Firebase Y arrastramos el bloque de guardar valor Viene siendo este Llamar FirebaseDB1 Guardar valor Etiqueta y valor a guardar Este lo arrastramos Y se lo ponemos abajo Del bloque de la screen Aquí vamos a agregar Primero la etiqueta Nos traemos un bloque de texto Y se lo voy a poner aquí Y la etiqueta que va a ser Nuestros valores que vamos a estar guardando En la base de datos Va a ser como si fuera un libro O una hoja donde se van a estar publicando Todos los mensajes Y lo vamos a estar actualizando A eso se le llama etiqueta Y también en la base de datos La etiqueta En ella Se le guardan los valores Bien La etiqueta la vamos a llamar Chat Chat Y esta etiqueta Ok Este es el nombre de nuestra etiqueta Y el valor de nuestra etiqueta Se lo vamos a poner como Un texto compuesto Así que nos vamos a texto Y arrastramos ahora el segundo bloque Que dice unir texto Se lo ponemos por aquí En el valor a guardar Y vamos a elegir Vamos a agregarle Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a agregarle seis secciones Y vamos a mutarla en este cuadrito azul Y vamos a poner seis secciones Tenemos dos Vamos a agregar otra para que sean Tres, cuatro, cinco y seis A ver se me movió un poquito Voy a ajustar, ajustar Aquí está Ahora en el primer bloque Voy a poner El nombre del usuario Así que voy a elegir nombre Que aquí es donde estamos guardando Nuestro nombre Y me voy a traer el texto Busco texto Este de aquí Se lo pongo primero Y en el segundo bloque Voy a traerme un bloque de texto vacío Y creo que para no Tardarme mucho Voy a copiar Y pegar el bloque de texto Este lo voy a duplicar Con clic derecho Y lo voy a poner por acá Para tenerlo a la mano Bueno aquí Voy a poner Un, dos puntos Porque primero va a estar mi nombre Y luego se va Y luego de mi nombre Se va a unir el texto Con dos puntos Este bloque Perdón si no les explique Funciona de esta manera Nos va a unir La primera cadena Con la segunda cadena Con la tercera cadena Con las cadenas Que nosotros le agreguemos Pero este Pero lo que hace Este bloque Es que nos lo pone Todo junto Nos lo pega Nos lo une Y no se va a ver Muy bien Que digamos Bueno Mi nombre Y después Dos puntos No se va a ver Muy bien Así que yo Antes de los dos puntos Voy a agregar Un espacio Para que esté Un poquito separadito No sé si alcancen A notar la diferencia Así que yo tengo Mi nombre Y luego le pega Un espacio Dos puntos Y creo que sería bueno Agregarle otro espacio Después también De los dos puntos Porque después de ahí Vamos a agregar Nuestro mensaje Y nos vamos a ir Al campo mensaje Que es donde nosotros Vamos a escribir Nuestro mensaje Y buscamos el texto 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 Aquí está Texto Se lo ponemos por aquí Que viene siendo Lo que nosotros Vamos a escribir En esta parte de aquí Y vamos a Ahora si vamos a usar Nuestro bloquecito de texto Para la siguiente parte Y vamos a duplicarlo Con clic derecho Duplicar Y se lo ponemos Por aquí Bien Esto Lo siguiente Va a ser algo Especial Que va a ser Agregar Saltos de línea Bien Como se escribe Un salto de línea En App Inventor Y con el bloque Unir De la siguiente manera Primero Tenemos que Añadir un carácter especial Que es una barra Como la de Http Dos puntos Barra Barra Algo parecido A esa Pero va a ser La que está Inclinada La parte superior A la izquierda Bien Las voy a mostrar Yo en mi laptop Ahora voy a presionar Alternativo General Y interrogación Me sale Este carácter Y voy a escribir Una N Minúscula Voy a hacer Zoom Para que alcancen a notar El carácter Que agregue Este lo voy a quitar Y este Mejor lo duplico Otra vez Con clic derecho Duplicar Y se lo pongo Por aquí Esto viene siendo Un salto de línea Como cuando nosotros Escribimos en Word O en En un Notepad Y presionas Enter 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 Son los saltos de línea Así App Inventor Entiende que es un salto de línea Y al último Voy a agregar Mi etiqueta Chat Que en esta etiqueta Es donde nosotros Vamos a agregar Todo nuestro chat Ahí se nos va a ir Imprimiendo Todo nuestro chat Bien Voy a agregar El que diga Texto Voy a buscar El que diga Texto A ver Arriba Este Chat Texto Aquí Y porque al final Porque quiero que Los Primeros mensajes Se me vayan Poniendo Arriba Y los Digitos Se vayan Yendo Para abajo Bien Ahora yo puedo escribir Un mensaje Voy a escribir Hola A ver Me voy a acomodar Un poquito Aquí estoy Hola Y cuando yo presione Enviar Se me Carga Pero No se me muestra ¿Por qué no se me muestra? Porque Nos falta un bloque Y ese bloque Es el de Data Change De Firebase Esta es la magia Por así decirlo Verdad De Firebase Que en tiempo real Nosotros vamos a poder Estar Viendo En todos los dispositivos Que tengan cargada Esta aplicación Un cambio Y es el primer bloque Y por obvias razones Yo creo que es el primer bloque En nuestra En Firebase Buscamos el primer bloque Que se llama Data Change Y lo ponemos Por aquí abajito Y aquí Lo que nosotros Vamos a hacer Es cargarle El valor A nuestra etiqueta Chat Que viene siendo Esta que está aquí Esta que dice Firebase Chat Aquí le vamos a cargar Los valores Y como Bueno Nos vamos a ir a Chat Y vamos a traer El que diga Poner texto Este Poner chat Texto Como Se lo ponemos Por aquí abajito Y si recuerdan Que les dije Que una era la etiqueta Y la otra era el valor La etiqueta Es el nombre Como por así decirlo Del archivo Y el valor Que es value En inglés Viene siendo Lo que está escrito Dentro de él Entonces Nos vamos a Traer Esta pieza Que se ensambla En el bloque Anterior que vimos Tomar value Se lo arrastramos Y se lo ponemos Por aquí Como Como saqué Este bloque Bueno Yo arrastro El puntero Sobre Sobre esta parte De value Y automáticamente Me aparecen Estos dos Y yo elijo El primero Nada más Y se lo pongo aquí Esto lo tiro a la basura Vamos a hacerlo así Ahora Si yo presiono El botón Enviar Se me carga Mi mensaje A ver Aquí hubo un pequeño Error Voy a escribir Hola Y presiono Enviar Y Cuando yo envío El mensaje A la base De datos De Firebase Ella detecta Que hubo un cambio Que yo hice Una modificación Aquí en guardar valor Cuando yo guardé El valor Y hice Esta modificación En los bloques Unir Ella detectó Y De cierta manera Me avisa Y cuando Él me avisa Lo que yo hago Es cambiar El valor De la etiqueta Texto Que viene siendo Esta parte De aquí Pero Le agrego El valor Que Cambió Que viene siendo El value De la etiqueta Chat Que está guardada En nuestra base De datos De Firebase Vamos a probarla De nuevo Ahora voy a escribir A ver Bueno Aquí hay un Ligero error Que ahorita Lo vi Pero no quise Desviarme Del tema Y es de que Se me queda El hola Aquí en el campo De texto Eso hay que Eliminarlo Así que Si recuerdan Como en la sección De nombre Podemos Cambiarlo A ver Mis perritos Están ladrando Por ahí A ver Lo vamos a eliminar Agregando Un bloque De campo Mensaje Nos vamos A campo Mensaje Y Voy a arrastrar El que diga Poner texto Poner Campo mensaje Texto Como Y se lo agrego Aquí abajito Aquí abajito Porque abajo Para evitarme Algún problema Cuando yo guarde El valor Si se lo pongo Arriba Y le borro El mensaje Aquí Me va a detectar Que está vacío Y me va a mandar Un mensaje vacío Así que mejor Se lo pongo abajo Me voy a ir a Texto A la sección Texto Y voy a elegir El primer bloque Que es el vacío Se lo pongo por aquí Y cuando yo presiono Otra vez Enviar Ahí No lo vi No lo vi Bueno Es que no Tenía enfrente Voy a escribir Otra vez Voy a escribir Hola Ya puse Muchos olas Hola Y envío Y se me borra El mensaje Bien Voy a escribir Otra cosa Ahora si voy a escribir Hola Amigos De Youtube Enviar Ahora voy a cambiar El Voy a cambiar Mi nombre Y me voy a llamar Ahora Rodo Rodo Ok Y yo voy a Escribir Ahora Hola Rodolfo Y Como te va Como te va Como te va Y de esta manera Nosotros ya tendríamos Listo Nuestro chat Ahora No vamos a platicar Bueno No se cada quien Verdad Pero no No vamos a Platicar nosotros Solos Nosotros cuando Enviemos esta Aplicación A otra persona No se van a cargar El nombre Como rodo Que yo tengo aquí Sino que la persona O el usuario Va a cargar Su propio nombre Y De esta manera Ya vamos a tener Un chat Con otras personas Esto se puede enviar No se como Para un pequeño Grupo de amigos Y Cada quien pone Su nombre O su apodo Y empiezan a Testear entre Ustedes Como un mensaje Como un grupo Perdón Como un grupo De chat De whatsapp O de messenger De facebook Ahora vamos a agregar Unas cuantas cositas Para evitarnos Un Unos problemillas Bien Me voy a traer El de botón Atrás A ver Esto lo voy a ajustar Aquí está Y en screen 1 Hay un bloque Que se llama Botón atrás Nos vamos a screen 1 Y es el primer Es el primer bloque Que se llama Botón atrás Este lo traemos Por aquí Y aquí Lo que voy a hacer Es que La disposición Nombre Me voy a disposición Nombre Y busco La de visible Visible Como Esta se la agrego Bueno La voy a poner Aquí afuera Y la voy a poner Como falsa Así que me voy a lógica Y me voy a traer El de falso ¿Por qué? Porque si se habrán dado cuenta O habrán notado Si yo pongo Si yo voy a cambiar Mi nombre Y presiono el botón Para cambiar mi nombre Y me arrepiento O lo presiono por error Yo no puedo regresarme Y no quiero agregar Otro botón más Para eso Así que se lo voy a cargar A la De botón Atrás De nuestro dispositivo Que viene siendo Este de aquí Así que yo pongo Esto por aquí Y cuando yo presione Este botón Se me va a Cerrar Esa sección Se me va a poner Como no visible Otra vez Bueno inventores Y amigos de youtube Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Y mis disculpas Porque me extendí muchísimo Ahora van a ver Este Lo que no deberían de ver Que es el tiempo Yo llevo ahorita 54 minutos De grabación Lo voy a ocultar Otra vez Espero no haberlos Aburrido Espero que les haya servido Cualquier duda Sugerencia Que son muy importantes O algo Que se me haya escapado Les Les agradecería mucho Que me lo escriban Aquí abajo En los comentarios Si les gustó Denle like Que me ayudan Bastante No olviden Suscribirse Al canal Y otra cosa Si ustedes Quieren saber Un poquito más O quieren que publique Más videos Sobre Firebase O algo Algún proyecto Que tengan en mente Que se pueda hacer Con Firebase Publíquenmelo Aquí abajo En los comentarios Y en la medida De lo posible Yo trataré De subir un video Con eso Que a ustedes Les interesa mucho Bien Nos vemos En el próximo Tutorial Subtitulado Subtitulado